Ya se puso en marcha el torneo de fútbol infantil, integración propiciado por la empresa Ledesma a través también del Club Deportivo Luján. Ya se había hecho la presentación en Ledesma y también se hizo aquí en la capital, Jujuy, más de 2.000 chicos que participan en las diferentes categorías. Hablan los responsables de este certáneo. Esta es la novena edición del torneo, acá en Jujuy, si no me equivoco es la tercera. Y bueno, como se ve, mucha concurrencia, muchos chicos y bueno, muy contentos de poder seguir brindando este privilegio para los chicos. ¿Cómo ha sido, Juan, el inicio? Porque hoy larga aquí en capital, pero ya arrancaron el fin de semana pasado con el torneo. Sí, el fin de semana anterior ya dimos inicio allá en Ledesma. Bueno, también igual que acá, muy exitoso, muchísimos chicos, muchas familias. Y bueno, muy contentos por el inicio ya. ¿Cuál es la modalidad del torneo? Bueno, la modalidad sigue siendo la misma. Cambió muy poco el formato, digamos. Pero seguimos con el mismo formato, la misma modalidad en todo el torneo.